que onda raza aquí les traen un nuevo videito fácil y bueno fácil de hacer espero que les guste en esta ocasión les voy a enseñar como vamos a bloquear y a desbloquear la puerta del carro este es un honda fit ya saben mis videos son de los honda fit así que les voy a enseñar aquí para sacar la llave es para aquí hacerle la parte de atrás aquí deslaquea y para laquearlo tenemos que darle aquí para arriba y se laquea ya saben deslaquear y laquear fácil espero que les haya gustado y nos vemos déjenme un like comparten el video y suscríbanse al canal para más videos fierro pues y suscríbete al canal Gracias por ver el video.